Aquí en este centro de rehabilitación, porque aquí obviamente están los profesionales que se esconden, pero vamos con gente que también está entregando, ahí está, salud, porque ya lo están enfocando, ya vamos a estar con ustedes, los campeones de motocross, como está Joaquín, Agustín, que están haciendo trabajo de estabilidad, en este caso ya tenemos también un gran futuro del tenis, que lo tenemos allí, que también vamos a estar charlando en un rato. A ver, lo está matando el profe, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, viniendo a este centro de rehabilitación, lo que tiene que ver un gimnasio de primer nivel, de primera calidad, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo va? Sí, la verdad es un gimnasio de primera clase, la verdad está muy bueno, la disfrutamos mucho, así que te cansás, disfrutás y está muy bueno. Bueno, campeones de motocross, ¿no? Sí, somos campeones de motocross argentino, bonaerense, el año pasado, 2013, fuimos campeones bonaerense los dos, el mismo año, yo en MX2, en 250, en MX1, 450, así que la verdad muy contento y a seguir entrenando, que es lo que se necesita. ¿De dónde son? De San Genaro. De San Genaro. Bueno, vamos con tu hermano, ¿eh? ¿Quién es el mejor? Y digamos que el más grande, si no, se larga a llorar. Ahí está, ahí está. ¿Es así? ¿Es así como dice tu hermano? ¿Qué dijo? No, que él es el mejor. No, no. Pregúntale al profesor, si no. Che, ¿qué opinión de este lugar realmente extraordinario? Las mejores condiciones. Sí, la verdad que es algo espectacular. Nosotros empezamos hace un año y notamos gran cambio en nuestro entrenamiento deportivo. La verdad que estamos muy satisfechos, no solo con el gimnasio, sino con el grupo de trabajo que ellos tienen. Son muy profesionales y la verdad que estamos muy contentos con ellos. De primer nivel, digo, lo que tiene que ver toda la estructura que tiene, el trabajo, obviamente, hasta mecánico, porque están llenos de instrumentos. Bueno, y ahora contanos, ¿qué están haciendo? Bueno, es un poco de trabajo de estabilidad, como para agarrar más equilibrio, que en nuestro deporte motocross lo requerimos demasiado. Así que nada, estamos tratando de meterle pilas. A ver, a ver, vamos a probar, mientras yo pruebo, a ver si les sale, porque hoy estaba complicado, hoy estaba realmente complicado, se caían a cada rato. A ver, a ver si se complica. A ver si se complica el trabajo de estabilidad, es que van a hacer exactamente aquel los amigos. Ahí van a estar probando los campeones de motocross, de San Genaro, a ver si para la tele les sale, algo que no estaba. A ver, profe, a ver, llamalo al... Ahí viene el profe, que no le estaba saliendo. Ahora que filma, ahí viene la parte que se caen a pedazos. Exactamente, pero está... Ahí está, quedamos de acuerdo a quién es el mejor. ¿Cómo es? A ver, si te das vuelta, acá estamos... Nombre. Sebastián Villalba. Bueno, se va. Ahora para la tele les sale. Cuando vos los tenías al lado no les salía. Ahora les sale. Son así, son medio complicados los chicos, pero bueno, son dos chicos que vienen a entrenar duro. Hoy es el doble turno que están haciendo. Vinieron ayer doble turno y doble turno. Así que la verdad que el campeonato que consiguen los dos fue gracias al esfuerzo que vienen haciendo hace mucho tiempo. Y bueno, ahí lo ven. Cuando vienen ustedes les sale. Cuando tú y yo no les sale. Pero, digo, tienen una estructura, uno puede ver. Bueno, recién veíamos al chico también de tenis, gente de rugby, hay un montón de gente que viene. Obviamente, deporte de primer nivel, estando allá arriba. Digo, hay que estar a la altura de circunstancias. En Santa Fe hay algo que por ahí la gente mucho no conoce, pero se está al primer nivel. Sí, la verdad que esto comenzó el año pasado en una idea con la dirección, intentando generar algo que cumpla con las necesidades de los deportistas, que por ahí tiene mucha falencia. Acá hay muchos chicos que salen de la ciudad y que son seleccionados nacionales, que están, bueno, como ellos a nivel nacional. Ellos son de San Genaro, un pueblo de acá a 200 kilómetros. Entonces, por ahí hay muchos lugares donde los deportistas se encontraban con mucha falencia. Entonces, bueno, surgió la idea de armar un centro donde podamos cumplir las necesidades apuntando al alto rendimiento y no tanto al amateur. Entonces, bueno, se fue armando lo que ustedes ven. Un centro que cuenta con todo un área de entrenamiento y levantamiento de pesas, todo el área de entrenamiento funcional, el área para desplazamiento y para trabajos coordinativos como donde estamos ahora, que tenemos piso de parqué, piso de cepa sintético. Estamos trabajando ahora con los procesos de recuperación. Tenemos el hidromasaje abajo. Estamos por contratar ahora la pileta de hielo. Entonces, bueno, estamos intentando darle el nivel que muchos de los deportistas se merecen. Vienen jugadores profesionales de fútbol. Uno de los chicos está ahí, jugador de rugby de los Pumitas. Entonces, bueno, estamos intentando estar a la altura de las circunstancias de, en realidad, lo que ellos necesitan y ellos nos piden. Le agradezco mucho. Y, bueno, felicitaciones. Y, bueno, un placer seguramente para vos de estar laburando en este lugar. Sí, sí, gracias a Dios fue una idea que fue escuchada por gente como Sergio Espontón, que es el director, que cuando le hice la propuesta de este proyecto me apoyó desde un principio, al igual que la dirección de Jerárquico Salud. Entonces, bueno, uno está muy agradecido por dejar cumplir un sueño como era para mí como profesional de la actividad física y para los deportistas de acá de Santa Fe poder crecer. Podemos saber si nos animamos a hacer algún nuevo ejercicio, ¿eh? Libianito, libianito para arrancar. Bueno, seguimos en ATP.